El Circo de Francesco abrirá sus puertas en la capital del estado, luego de que interpusiera un amparo en contra del Ayuntamiento de Mexicali por negarle el permiso de operación en días pasados. La negativa del permiso se originó a raíz de las manifestaciones de familiares y posterior reunión de la alcaldesa con la familia de la joven Yarezli, menor de edad, que fue asesinada en marzo de 2017 por un trabajador del Circo Rolex, en el cual laboraba Francesco y su familia. El Gran Circo de Francesco cumple con los requisitos que exige el Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio de Mexicali para la autorización del permiso que están solicitando. Esto en mérito de que el circo ha tramitado debidamente las anuencias, las autorizaciones y todas las demás permisiones que son necesarias para la apertura de este Gran Circo, así se llama Gran Circo de Francesco. Ante la autorización de la presentación, algunos ciudadanos aprueban esta resolución. Bueno, estoy a favor de que las abra porque de ello dependen muchas familias. De ahí se mantienen muchas familias. ¿De dónde se supone que van a sustentar los gastos de manutención? ¿Cuánto tienen sin trabajar? Eso no es justo. A lo que yo he sabido, se supone que la persona que cometió el delito ya está pagando. Entonces, ¿por qué van a pagar otras personas? ¿Por qué van a pagar personas justas por pecadores? Eso no estoy de acuerdo. Por otra parte, existen sectores de la comunidad que desaprueban la apertura del circo. No estoy ni a favor ni en contra, más bien yo siento como que hay una mala vibra en el... Se siente la mala vibra que es lo que pasó y es un tema muy delicado. Y yo creo que si este circo ya no tiene nada que ver y si reclutan a las personas de una forma con un mejor seguimiento, yo creo que podrían darles una oportunidad. En contra. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que ya se haya capturado a la persona, la que fue responsable de los hechos, mínimo deberían de seguir un protocolo, porque no se trata de... Se trata de niños más que nada. En un lugar donde deberían de estar seguros y pasen este tipo de situaciones, pues honestamente yo ya no iría a ese tipo de lugares por lo mismo, hasta ver que haya más policías, que haya más seguridad, que haya más responsabilidad, entre otras cosas. Con la producción de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Jesús Sánchez.